Me llamo Ignacio García Caichi, tengo 21 años, juego para el Valencia CF y Esports. Me llamo Francisco Javier Madero, tengo 21 años y juego 2-laner para Valencia Club de Fútbol. Buenas, soy Isabel Flores Alvarado, tengo 21 años y soy el mid-laner del Valencia y juego la división de honor. Me llamo Adrián, tengo 20 años y soy el ADC de Valencia Club de Fútbol. Me llamo Javier López, en el juego me llamo Reaper y soy el support de Valencia. Mi campeón preferido es Kindred porque, bueno, era Kindred porque, a ver, es que es raro. Es mi favorito porque como el kit de habilidades del personaje, pero como está tan nerfeado pues no hace lo que me gusta hacer con Kindred. Mi campeón preferido es Nidale, creo. Aunque hay varios contestantes, estoy muy sobado, tío. Yo diría que NAR. Me encanta el NAR, está muy guapo. Saltas por ahí, después haces grandes, pillas uno de los partes contra los muros, está guapísimo. Pues me gusta mucho Nidalee porque la jugaba antes cuando su gameplay era súper tóxico y en el reward cuando se mineaba arriba en top y era Bruiser también me gustaba mucho. En general siempre me ha gustado todas las etapas por las que ha pasado el campeón. Sin duda, Yasuo. Versátil, mucha movilidad y muy YOLO. Y haces plays, ¿no? Bueno, plays. YOLO. Haces plays pero te mueres más de lo que matas, está demostrado. Mi campeón favorito es 3. Me encanta porque puedes jugar muy agresivo en línea a la vez que defensivo. Yo creo que el jugador al que más admiraría debería ser o Sneaky o Cutie Pie seguramente. Sneaky porque me parece un tío que a pesar de que su equipo las ha pasado putísimas en muchísimas ocasiones siempre ha seguido ahí y ha sabido como tirar para arriba en sentido de la atmósfera. Siempre ha sabido mantener la calma y cosas así cuando más su equipo le necesitaba. Y Cutie Pie porque consiguió ignorar todas las críticas y se hizo streamer. Se le ha sudado todo lo que decía la gente y al final ha triunfado un montón. Se lo merece. Yo creo que es impar porque ha estado moviéndose por equipos mierda durante ¿cuántos plays? ¿4 o 5? Y es uno de los ganadores del mundo, no sé de qué temporada, pero ha ganado. Y que ahora que esté en Club 9 y le vaya bien y se está anotando en todas las partidas, ahora que no hay lane swap y está estompeando todas las líneas. Al jugador que más admiro es Smeb, el top laner de Rocks. Porque, no sé, la carrera que ha tenido como jugador, el mítico de From the Bottom to the Top y ha ganado hace nada su primer split de LCK. Se ha llevado el MVP, no sé, me mola eso de su carrera. El jugador que más admiro es Afromu, no por sus mecánicas, que es muy bueno, pero creo que hay supports mejores. Pero es por el carisma que demuestra, o sea, todo su equipo siempre confía en él. Lo que diga lo van a hacer y es mi modelo a seguir. Mi jugador a admirar sin duda es Gogoín, que era el top laner de OMG, que llegó a los Wolves y era un jugador que sus padres le echaban la bronca por jugar muchísimas horas en el ordenador. Y le acabaron metido en un internado y él se escapaba del internado para ir a jugar al LoL, al Ciber y cosas así. Hacía locura solo por jugar al LoL y luchó por jugar y llegó lejísimo. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera como jugador? Pues no sé, tampoco he tenido grandes logros, así que lo único así remarcable que ha sido ganar la GamerG con JV2. Yo creo que ahora mismo, este proyecto es lo mejor que me ha pasado hasta ahora. El mejor momento de mi carrera como jugador yo creo que fue cuando me uní con Giants, TheWedley, Padre, Freddy y FastDragon, que mucha gente pensará que es Reader el primero, pero no fue con FastDragon. Y fuimos a París, fuimos a sitios que nadie pensaba que fuéramos a ganar ni nada. Y yo qué sé, nos lo pasábamos genial, disfrutábamos y ganábamos al final, no sé ni cómo. Pues es un poco apuntar para abajo, pero yo creo que el mejor momento de mi carrera fue cuando ganamos la Paris Games Week con Giants. Fue muy grande en ese momento, significó mucho para nosotros. ¿A qué otra profesión te podrías dedicar? ¿Modelo? Bueno, estoy estudiando Ingeniería Informática, pues eso. Yo creo que es Informática. Me ha sido un poco cualquier cosa relacionada con programas, que me gusta bastante estaría bien. Poder, se elegiría a tenista. Porque, ¿qué muñecas? Si pudiera elegir la profesión que quisiera fuera de competir, sería músico. ¿De qué? O guitarrista o cantante de alguna banda de heavy, seguro. Pues la verdad es que mi juego favorito, no podría decírtelo seguro, porque mi infancia la verdad es que me la pasé con la Play 1 jugando a muchos juegos. Y diría que, pues la Play 1 en sí es lo que me dio la felicidad jugando. El Crash Bass de la Play 1, porque me pasaba muchas horas jugando con mi padre y, no sé, me lo pasaba genial. Y es un recuerdo que guardo con mucho aprecio. Depende. A ver, el GOM me hizo muy feliz en una época. Fue bastantes años. Y después, el LoL, el Dark Souls está muy guapo. Y así entre eso, yo diría que son los que más. Uno, y el Calutti, y los niños rastos. Bueno, no sé si lo conocerás, pero ¿sabes qué saga es la saga Star Ocean? Pues el 3 de Play 2. Ese me marcó mucho de pequeño y sigue siendo mis juegos preferidos. Me gusta un montón. Pues el Age of Mythology, porque lo juega con todos los amigos siempre. ¿Es que tú viajas un superpoder? Juego al tercero. Sé cuál se ha dicho los otros, imagínate. Superfuerza. ¿Por qué? Es que sí. Está guapo tener superfuerza esas cosas. Ah, pues Adri va a decir teletransportación. ¿Cuál es? Es que es ese, tío. Pero no se lo quiero quitar. Controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque sirve para todo. Tiene todo tipo de utilidad. Entonces, yo qué sé. Es como... No sé, sirve para todo. ¿Pasa algo? ¿No te gusta? Pa' atrás. Tienes que pasar, yo qué sé, las charlas estas de Riot. Pa' delante. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Eso es una mierda de poder. O sea, piénsalo. Es que mientras tú le estás leyendo el pensamiento a otro, yo ya me he metido en el banco y saco un millón. ¿Sabes? Con mi teleport. O sea, no. Por favor. Viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque si sale algo mal, pues lo arreglas. Pues si tuviera que elegir un poder, creo que elegiría la inmortalidad. Porque podría hacer lo que quisiera, el tiempo que quisiera. Y la verdad es que no me podrían hacer nada, porque soy inmortal. Bueno, me podrían torturar, pero ¿lo sentiría? No lo sé. No lo sé. Teletransportarme, seguro. Teletransportación. ¿Por qué? Tiene infinitas posibilidades. Tú sabes la pereza que me da todo. O sea, a mí me sería muy útil teletransportarme. Itzi ha preguntado, ¿quién es el mejor Aurelion del equipo? Él. Itzi. Seguro. Es indudable eso. Es Melvin, porque no gana una partida con él y eso me transmite buenos sentimientos. Itzi lo juega muy bien. Muy bien, ¿no? Yo lo he visto y sí. Itzi. Sin dudarlo. Pues el mejor Aurelion del equipo, sin duda, es Itzi. Aunque su win ratio está por debajo del 20%. Si vamos a hablar de C3S, ¿te intentarías el pelo conmigo del mismo color? Sí, seguro que sí. Pero depende, bueno, no depende del color. Cualquiera. Pues cuando quiten el TP del juego dejaremos de ver el Steam de A. Hasta entonces, todo lo que podamos. Nunca. Mi madre puede ser Pikachu porque es muy mona. El de... Que tiene un huevito, la sanadora. Chansey. Sí. Creo que sí, ¿no? El de que tiene un huevito. Sí. Eso porque me mima mucho. Es que es un Chansey y el bicho este que curó, que era como una enfermera. Eso mismo. Yo creo que es Charizard porque siempre que se enfada escupe fuego. Pues si mi madre tuviera que ser un Pokémon creo que sería Jinx, que se maquilla mucho y tiene mil potingues. Hay que ir a ayudarle porque se va a liar, seguro. Se muere o mata. Eso no se queda en nada. Eh... Puseamos bot y le ayudo. Lo matamos. Y si no aparece Pepe, me corto las venas. Morimos antes de que a epopee la ulti siempre. No nos da tiempo, son dos segundos. Estamos muertos. No sirve de nada porque se echan para atrás. No, no, no. Mejor, mejor aún. No sirve de nada porque la tira tarde y ya estamos muertos. Pues nos separamos todos como gilipollas. Ganamos la tinta. El primero dice dos para adentro y flashe hacia delante. Entonces... Se queda solo. Porque no estábamos. Se muere. Ahí está. Se muere y se queda con un silencio incómodo en el TS. Y yo flasheo detrás mientras que los otros tres están ya en base. Me pongo en medio y me suicido. First blood. Esa es first blood. Adi juega solo con 18 horas seguidas y... Juega 12 más. Quiere acostarse. Eso no quiere otra cosa. Se duerme. Y no duerme nada. Se soba en medio del partido. Morio se lleva la primera sangre. El doble bufo y... Se despertó del sueño. Y no pasa nada porque es un silencio. Y no puedes no volear la línea. ¿Sabes? Es muy triste todo. Es muy triste. Partida ganada. Fedea. ¿Cuándo? No. No me hagas esto. No. 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 No.